Que onda muchachas? Ya me esta dando sueño Solo doy una breve explicacion Sobre como subir unas cuantas canciones en facebook Nunca he subido una cancion gran muchachas Pero la primera vez que ha de subir una Que pronto subiré donde voy a tocar la guitarra Voy a dar unas expresiones Para chingar muchachas verdad? Y recordar los viejos tiempos Que Que era yo antes Mas bien no considero un buen guitarrista verdad? Pero me ha ayudado a experimentar muchas cosas Entre Lo que es bueno y malo Bueno No vayan a decir que estoy loco a muchachas pero Yo respeto Cada uno de los que van a ver este video Y los que veran mas despues Habra comentarios malos Comentarios buenos pero Al final sera Algo que uno diga Algo que uno disfrute Como Como cada uno de ustedes Por ejemplo les gusta Rock Les gusta el pop Les gusta el metal O los que les gusta el reggaeton Banda Yo respeto eso muchachas verdad? Respeto toda clase de musica Que se aprecie y que se disfrute Y pues Para pasarlas bien Veran muchachas Pero Pero espero que Aprecien Lo que tienen Sobre todo la mara que Según ellos Aprecien Lo que saben Lo que tienen Por ejemplo música Como yo Yo aprecio lo que tengo Y lo que hago Y espero Y es pronto Los demás videos Que ha de grabar Y Espero que les guste Muchachas verdad? Pues no Hay un saludo No grabare mas por ahora Porque no quiero grabar demasiado verdad? Pues hay un saludo Para todo el mundo Por si que ha pasado Ahí se quedan Y Pecogen Cope